Cuando empezamos una caja de Spiribar Spimat, tenemos que preparar el inhalador de la siguiente manera. Con el tapón del inhalador cerrado, presionamos el cierre de seguridad de la base transparente y la retiramos. Tendremos el cartucho preparado y por el lado más estrecho, lo introduciremos hasta que se oiga clic. A continuación, colocaremos de nuevo la base transparente. En posición vertical, giramos hacia la derecha en dirección a la flecha roja, hasta que se oiga clic. Abrimos el tapón del inhalador, lo dirigiremos hacia el suelo y presionamos el botón gris para liberar una dosis. La nube blanca es el medicamento. La flecha roja nos indica las dosis restantes. Cuando la flecha está en la zona roja, quedaría medicamento para una semana. Esta maniobra la realizaremos tres veces cada vez que utilicemos un envase nuevo. Ahora ya está preparado para realizar la inhalación. Giramos la base en dirección a la flecha roja, hasta que haga clic. Abrimos el dispositivo, lo dejamos a un lado, sacamos todo el aire de los pulmones, ajustamos bien los labios a la boquilla sin tapar los orificios que hay a los lados, apretamos el botón gris e inspiramos profundamente. Aguantaremos el aire dentro de los pulmones con la boca cerrada unos 10 segundos y dejaremos ir el aire poco a poco. Una dosis son dos inhalaciones, separadas entre ellas un minuto. Cuando terminemos, realizaremos enjuagues con agua. Gracias. Adiós.